¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ha pensado? ¡Oh mierda que entran! ¡Oh mierda que entran! He tenido suerte de que se haya quedado un poco bugueado ahí. Es como que ha entrado aquí y se ha quedado haciendo el imbécil. Vale, voy a intentar acercarme un poco. Parece que en este nivel... Suenan canciones especiales. Un nivel de un puerto no es nada habitual ver niveles ambientados en un puerto. Parece que hay más enemigos de los que hay, la verdad. Te lo pintan como que va a haber mil millones de enemigos y de momento solo tres. A ver, que los niveles de Andes no son muy bestias con eso. Iba a grabar el Arctic Hall 2, pero por lo visto es muy largo, así que prefiero dejarlo para un día con más... Tiempo, calma y todo eso. Que hoy ya nos hemos hecho dos niveles de larga duración. Pues no extrema, Star Rider y Deep in the Angle. Y Deep in the Angle han sido niveles de dos horas y media cada uno. Deep in the Angle es que ha sido de dar mucha vuelta y... Bueno, pues hace tiempo y no se que hace. Oye... Quizá la puerta de agua... Vale, pues sí. ¿Por qué fail, tío? El nivel nuevo creo que también es un tanto largo, así que ese lo dejaré para más. ¡Qué música! ¡Qué música! ¡Qué música! ¡Qué música! ¡Qué música! Pues si, esto es destrozable, creo, eh. Pero no tengo armas para eso. Pero no tengo armas para eso. 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 No sé quién es esta mujer. Quizá la autora. No lo sé. Quizá la autora. Quizá los Vale, esa palanca No sé si se tía un poco la brasa Sí, para empezar Como tiene pinta, que no sé qué mierda Sara No sé si tía Pues el tiempo es, pero es que no sé qué hace Ni suena nada, ni se muestra nada, 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 nada Creo que tendré que mirarle la videoguía Que por suerte la hay ¿Cómo? Joder ¿Qué ha sido eso? No sé, Enter, ¿y qué más? No tiene nada más Vale, no estoy entendiendo el nivel ahora Es que esa palanca de tiempo necesito saber qué hace Si no, esto va a ser imposible Es esa puerta al final Joder Pues sí que tienes que ser rápido No sé si es de las que tardan en reaccionar O reacciona en el acto la palanca Estas suelen tener un retardo Un bug que hay en el motor Sí, tienes que esperar, sí No mola que este tipo de palancas No te pasen de tiempo Porque ese ratito de espera que se active El trigger Tienes que hacerlo Joder Joder La polla, tío Ha costado demasiado el tiempo, eh Se ha pasado Casi lo he hecho perfecto Ya no sé, casi no llegó, tío Pero es que es eso Me condena mucho El tema de Tener que esperar ese Ratito Acá me ha afectado la palanca Me condena muchísimo No quería hacer eso Si supiera que hace esa palanca Sería, vamos Asombroso Porque tiene que ser en esta sala Imagina Ah, vale Y monkey swing No lo había visto Mira, con esto Podríamos reventar La cosa esa de antes La escopeta que no nos dieron En el nivel de dipping de jungle Aunque bueno, tampoco la echamos mucho de menos Por suerte Tío, es que 100 balas o por ahí Y la escopeta no nos la dan Y ahora con la escopeta podemos reventar lo de antes A ver si podemos evitar acercarnos a la palanca Para mantener la puerta abierta Vamos a ver por dónde era esto ahora ¿Qué es eso? Hoy Hemos hecho dos niveles Pero con sabor a uno Porque ha salido uno nuevo hoy Si podemos hacer este también Podríamos sumar Dos niveles a la lista Es que si no Solo sumamos uno Y en un día en el que no tengo Eurocopa ni nada Lo increíble fue lo de ayer Teniendo Eurocopa, Copa América y todo Cuatro niveles Los hicimos Y por qué no puedo ir por ahí Bueno pues no sé Habrá que mirar la guía otra vez Esta parte no la estoy entendiendo todavía Hay que volver como yo pensaba Por ahí no voy a volver porque Cerraría la puerta de tiempo En serio En serio una llave ahí ¿Tú crees? ¿Cómo coño pones una llave ahí? La polla colega Menos mal que he mirado la guía Pues seguramente la palanca ha abierto esta puerta La de la sala de ácido esa Así que vamos a abrirte un atajo Ok O sea que la sala de ácido Parece que era completamente opcional Para abrir el atajo Para la escopeta Y ya Era opcional esa sala Pero bueno Tener la escopeta No es malo para nada Y bueno La de acá Todavía mejor Que dispara más rápido Hay pinchos debajo No sé si me dejarán activar la hora Sí pero con daños Si no llega a haber agua Muerto No sé que desactivar esos pinchos Es un fallo de diseño Porque te permite enlazarlo Por aquí no creo que sea Pues sí Vale es por el otro lado Me pensaba que había pinchos aquí La canción no estaba siendo la gran cosa Así que bueno A ver espérate Vamos a resetearla Venga Porque hay lugar grande Que investigar aquí Así que vamos a resetear la música Otra vez De encima la canción Era tremendamente breve Así que He hecho muy bien En dejarla No es la gran cosa De música Pero bueno Para Musicotel Que sonaba en el nivel De Rastey Tío Con No viene en Sinframoment El nivel de esta autora De Agnes Que una gran noticia Que hoy Hemos hecho Dos autores El tirón Hemos terminado con Jokolo y con Tim J Hemos acabado con Dos autores Ese golpe Eso está De puta madre Mira una palanca aquí Eso está De puta madre Qué guapa Esa cámara Sí señor Pues sí Hoy serán tres niveles A la lista Aunque Para sumar Para sumar Va a ser dos Hoy Vale Tenemos otro bloque Movible Venga no A estos creo que Si los mataré así Que es lo más resistentes Ves De escopeta Ya te resisten Cuatro balas Que es menos De lo que pensaba Por cierto Sí el nivel de Jokolo Tío siendo Dos niveles nada más Duró dos horas y media Wow Y en video guía Durán a hora 40 O sea que me pegué Un buen rato Dando vueltas Pero no es un nivel sencillo La verdad Bien Ah vale La puerta debajo del agua Perfecto Sí que es verdad Que este Que el segundo nivel De Deep in the Jungle Mejora bastante el primero Porque el primero Sobre todo el inicio Es más confuso Luego hay una parte de agua Brutalmente chunga Con cocodrilo Stroll todo el tiempo Es que por poco No usé trucos Por muy poco No usé trucos Por muy poco Por suerte me libré Pero vamos En un nivel del hall de la fama Duele más que En otro usar trucos Pues me libré Por los pelos De tener que usar trucos Ahí No creo que el autor Tenga previsto Que el jugador Llegue aquí Pero bueno Aquí estamos De todos modos No hay nada El autor ya digo Que no creo Que quisiera Que llegáramos ahí La autora Perdón Que es una mujer No hay nada No Tiene un poco de peligro El nivel este Que menudo diseño artístico Más bueno que tiene este nivel Joder No es tan mejor de la fama este Pero tiene un diseño bastante guapo El hall de la fama es el que hemos hecho antes Sleep in the jungle Puede que haya una llave en el suelo como antes No se Que no haya nada Aquí no es normal No se No se No se Bueno Será de tiempo Bueno al menos esta vez te enseñan que hacen Así que si es de tiempo al menos se Cuando empezar a moverme No se No se Correcto, como no hace tiempo Yo pero es que estaba viendo No estamos de tiempo que no... No sé, tío No te dan nada de tiempo Porque por aquí Solamente puedes ir por el agua, creo Podríamos mirar la videoguía Si no llego ahora tampoco, a ver Por más rápido que esta A lo mejor puedo ir, pero por la superficie, ¿no? Ah, bueno, vale, si llego, si llego Si voy buceando rápido Si llego, menos mal Pero tenemos ese tiempo Cuando habíamos tenido apenas, ¿eh? Ni en Star Rider, ni en Deep in the Jungle Hubo tramo de tiempo alguno Y eso que eran niveles largos Ay, mi madre Coño No... No, pues nada No creo que se quede abierta la puerta al menos Un poco desagradable hacer todo un tramo de tiempo Para encontrarte con nada por ahora No, pues nada No, pues nada Vale, me estoy perdiendo un poco. Me estoy perdiendo un poco ahora. Hemos logrado llevar un gran ritmo, pero hasta aquí. ¿Cómo coño voy a saber que esto es una escalera, tío? What? A lo mejor es un secreto. Y si es un secreto no me sorprendería. No lo sé. No lo entiendo. No hay nada. No sé por qué me hacen trepar por la pared por nada, no entiendo. Bueno, munición de escopeta, eso no es nada útil. Para la aventura eso no es útil. ¿Qué hay que hacer para lo...? Hostia de la grandísima puta. Vale, hay una pared... Hay una pared escalable muy difícil de ver aquí. Bueno, la segunda pared escalable muy difícil de ver. Dios, que tenéis que tener un José Lince para ver esto sin ayuda, colega. Uf. El nivel no es tan sencillo como yo pensaba, ¿eh? Y yo no quería meterme en un fregado importante ahora. Pero bueno. La verdad que estoy... Un poco agotado porque... Creo que no es los dos niveles que he hecho antes. Sobre todo el... El de Django no ha sido duro, ¿eh? Ah, vale. Esto es un secreto. Lo de la escopeta no. O sea que seguimos atascados. Eso me sigue sin ayudar. Eso me sigue sin ayudar. Es que eso no me ayuda todavía. A ver. Vale. A ver eso. Hemos hecho contenido opcional a borbotones ahora. Yo quiero la principal, tío. El riesgo de mirar la videoguía de tanto tiempo es lo que tiene. Al final hacemos más contenido secreto que opcional... Al final hacemos más contenido secreto que obligatorio. Y eso no mola. A ver esta vez. Si estoy haciendo lo que tengo que hacer. Hay que hacer un salto durísimo ahí, por lo visto. Cosa nada normal en Agnes. Ponerte tareas difíciles. Pero parece que tienes que hacer este salto. Mira, hay una cerradora ahí. De una llave que no tengo, eso sí, creo. No. Obviamente. Creo que esto me sigue sin ayudar. Verás, me hace falta la llave. Joder, tío. Me quito los cascos de Oventure. Que es que, vamos, estoy sufriendo en este nivel ahora, ¿eh? Mira, quizás ahí abajo hay algo útil. Claro, tengo que apuntar. Pues no. Se ha soltado antes de lo... No, creo... No sé si me solté yo antes o qué. Bueno, en fin. ¿Ves? Oh, Dios. No. No sé qué hacer. Ah, hay una palanca de salto por el lateral. ¡Ay, Dios! Hay una palanca de salto por aquí. Pensé que había sonado una canción muy espectacular ahí, pero... No sé. Creo que no. No sé si se ha abierto algo aquí. Ah. Sí, no sé. ¿Qué se ha abierto? Me está rayando el nivel de una forma, tío. Porque mira que... Tampoco es que es el escenario muy grande, pero... Como está tan detallado, hay mil putas cosas que hacer. Me recuerda un poco, en ese sentido, en niveles como... Bueno, salvando las distancias, Legacy o Jogod. Tienen escenarios más o menos pequeños. Había una cantidad de contenido alucinante. Vale. Pues nada. Sigo mirando la guía otra vez. Sí, no sé. Otra vez. ¿Qué hacer? Ah, vale. Creo que se han quitado los láseres. Vale. Sí, sí. Se han quitado los láseres. Ha sido eso. Vale. Pues es que me queda poco de nivel encima ahora. Ah, es que ahora supongo que estamos en la última gran zona del nivel, ¿no? En este puerto. Y aquí imagino que está la llave esta. Ahí. Bueno, aquí tiene que haber algo, ¿eh? Si no, yo ya... Es que me... Me mató un tiro. Yo ya no sé. Nada, algo tiene que haber, ¿eh? Aquí que no haya nada no es la opción. Vale, tío. He dicho que aquí... Tiene que haber un puto algo. No puede ir a haber nada. ¿Encima de la caja? Vale, sí. Algo tenía que haber. La llave, la palanca, algo. ¿Quieres coger eso ya? Que cuesta un puto huevo ver las llaves. ¡Oh! No me gusta esto. Estar mirando la videoguja cada puto minuto, tío. Se suponía que este nivel era fácil. Pero no lo es tanto. No es un nivel duro, ¿de acuerdo? Pero tiene cosas de nivel... Mucho más complicado de lo que dicen los análisis. Algunos de ellos. Ahora va al tracking para llegar ahí. Vale. Que no sé cuánto llevaremos ya, pero un ratito, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues otro atasco, es que no me lo creo, tío. Otro atasco más... Otro puñetero atasco más Me cagón, Dios Vale, esa ya a ver si la usé Pero esta, que mierda Hay que hacer aquí Aquí no se ven las putas llaves, tío Vale, es que la ha soltado el enemigo encima Bueno Vale, la suelta a uno de los enemigos Pero es que las llaves son dificilísimas de ver Uff, es un horror Lo bueno es que estamos bordeando al final ya, eh Nos queda nada Ah, mira, como que acaba aquí, de hecho Después de una cocha de 5 Ah Lara Croft speaking I found the artifacts in the paintings of the second world war You can arrest her Sí, la palanca está desactivada ahora, la de salto No entiendo Si el nivel es el mismo, ¿no? Hey, you Stop it At last your game is over I will not put my life in your hands These are my paintings My money I save them You stupid policemen What? Eso ha sido más falso He empezado a disparar ella primero Debería haber muerto el militar, no ella Pues ya está Listo Un buen nivel, pero un poco más complicado de lo que parecía, la verdad Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido, que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Pues nada Agnes continúa su trayecto aquí en el canal Adiós Gracias por ver el video Adiós